Hermosa, yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, que Dios dejó a me traer, mi linda esposa, que Dios dejó, 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 y a nuestros hijos vive, su juventud hermosa, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios dejó, 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 que Dios dej Y a nuestro peronero, el ángel se ha visto, y a nuestros hijos viven, su juventud hermosa, y aún sigo enamorando. Y aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa, y aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa.